Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre lexemas y morfemas. Cuando hablamos de lexema, estamos hablando de la raíz de una palabra, y esta raíz es invariable. En el caso de la palabra amor o amar, en el caso del verbo, esta raíz AM no va a cambiar, así la conjuguemos. Por ejemplo, yo amo, tú amas. Y a esta parte invariable, a esta raíz, le conocemos como lexema. Y el morfema es la parte variable de una palabra que me permite añadirle más significado. Por ejemplo, Cuando yo digo hable, estoy dando una característica de, es una persona que da amor o que hace las cosas con amor, es amable. Vamos a ver algunos ejemplos del lexema y morfema. Si usted conoce más ejemplos del lexema y morfema, nos puede compartir aquí en los comentarios. Nos vemos en una próxima lección. Gracias. 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 Gracias.